Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, tal como les decíamos, recibimos al señor embajador de la República Popular China en la República Dominicana, el señor Chang Krun. Gracias por estar usted acá, muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Buen día. Bueno, ya hace poco se cumplieron cuatro años de que la República Dominicana llegó a tener relaciones diplomáticas con China y entonces quizás sería bueno comenzar por ahí, que usted hiciera un balance de qué hemos logrado, qué ha implicado esto, en qué se ha mejorado, cuál ha sido el impacto que ha tenido estas relaciones ya formalizadas. Pues nuestra evaluación es muy positiva. Llevamos cuatro años de relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales vienen desarrollándose de una manera sana y estable sobre la base del principio de una sola China y el respeto mutuo. A nivel de las relaciones sustanciales, hemos visto que el comercio bilateral viene creciendo a un ritmo anual de 25%. Ah, eso es que se ha duplicado, se han pasado cuatro años. Así es. Y también hemos realizado una serie de proyectos de cooperación con el gobierno dominicano. Usted ha visto la donación de los camiones de bomberos, los motores para control tráfico, los vehículos, cosechadora de caña de azúcar y también camión de compactación, etcétera, etcétera. Estamos trabajando intensamente ya en la última etapa en el proyecto de actualización del sistema 911 que esperamos que va a elevar notablemente. Ah, ustedes están trabajando con el 911. Sí, sí, sí. ¿Y qué están haciendo? No, una actualización del sistema porque había el sistema 911, ha sido un sistema muy importante para la respuesta a las emergencias, a la seguridad ciudadana, pero la tecnología viene avanzando, entonces la cooperación consiste en elevar tecnológicamente todo el sistema con donaciones de equipos sofisticados. Y además, señor embajador, de esas áreas de cooperación, vimos, creo que todos aquí en República Dominicana los tenemos bien presentes por la donación de vacunas. ¿Ustedes han continuado con el apoyo al sector médico en República Dominicana? Bueno, uno de los puntos más brillantes de las relaciones bilaterales precisamente es eso, la colaboración entre ambos gobiernos en la lucha contra la epidemia. Hemos hecho grandes donaciones de materiales médicos, hemos donado más o menos 120 respiradores, un millón, 200 mil vacunas, de mascarillas, y las vacunas en el momento del suministro más tenso. Sí, cuando no había vacunas. Sí, hemos facilitado al gobierno dominicano más de un millón, 500 mil, no, perdón, 15 millones de dosis de vacunas. También hemos hecho una donación de 50 mil de vacunas. Y en el área educativa también ustedes tienen diversos acuerdos con instituciones aquí en República Dominicana. Precisamente, anualmente concedemos como gobierno 15 becas al gobierno dominicano y universidades chinas dan otros 5 a 10 becas que están siendo aprovechadas cada vez mejor. En este momento hay más de unos 100 alumnos, estudiantes dominicanos estudiando en China. Cuando yo estuve en China hace ya, qué sé yo, 15 años, 5 años, perdón, 5 años, no estaban las relaciones diplomáticas, y tuve la oportunidad de visitar, por ejemplo, la fábrica de Huawei. Decían que habían dado becas a República Dominicana en que algunas se perdían, o sea, que no eran aprovechadas. Dieron becas para capacitar ingenieros dominicanos, y eso nadie fue, eso no pasa hoy, o sea, ¿se están aprovechando 100% las becas o algunas se quedan sin ser cubiertas? Sí, están aprovechando bien, ¿no? A pesar de que la pandemia ha generado dificultades, porque hay un sistema de cuarentena, ¿no? En un momento no se recomienda que los estudiantes vayan a China, sino cumplen las clases en formato de línea, en línea, ¿no? Pero ahora ya se puede, ¿no? Los estudiantes regresar, entonces esperamos que cada vez más estudiantes dominicanos puedan ir allá. Además de eso, en los cuatro años hemos capacitado a más de 2.000 personas, entre ellos mayoritariamente son, la mayoría de ellos son talentos jóvenes. Sí, por supuesto. Vamos con Germán Marte, que está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, estamos en la conversación, por favor, adelante. Vamos contigo. Muchas gracias. Buenos días, señor embajador. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Me gustaría saber cómo anda el balance comercial, cómo anda el balance comercial entre China y República Dominicana, si se ha recuperado y en qué medida ha afectado toda esta situación generada con la pandemia y los conflictos de la geopolítica a nivel global. Sí, el comercio bilateral entre ambos países viene desarrollándose de una manera expedita, a pesar de los efectos negativos de la pandemia. Se ha aumentado un 90% el volumen del comercio bilateral en los cuatro años, totalmente, en este momento el nivel es de 4.300 millones de dólares. Y en los primeros seis meses de este año, este volumen sigue creciendo a un ritmo de 20%. Y quiero destacar que la exportación dominicana está aumentando a un ritmo de 101%. ¿Qué estamos llevando nosotros hacia China? Un 54% corresponde a minerales, pero hay que destacar que se está exportando cada vez más productos manufacturados. Por ejemplo, los productos médicos, ópticos y de precisión. Esas son las zonas francas. De las zonas francas principalmente. Está creciendo en los últimos dos años a un ritmo de más de 40% a China. Y el tabaco y productos de tabaco en los primeros seis meses creció en un ritmo de 1.500%. O sea, que nos dijeron siempre que parece ser que ese era uno de los atractivos de República Dominicana en China. Así es. Sí, que se compraba productos de tabaco desde República Dominicana, que tenía buen precio. ¿Y qué otro producto agrícola compra China, dominicano? Productos elaborados agrícolas se está exportando. ¿Como cuáles? Bueno, como por ejemplo el ron, a base de agricultura, café, se está exportando. El mismo tabaco. Se hablaba mucho de que República Dominicana quería tener, le interesaba impulsar el turismo y que los chinos, que si los chinos deciden escoger un país como un destino turístico, se vuelven a potencia. Entonces decían, bueno, ¿cómo se puede incrementar las posibilidades de los viajes aéreos, dinamizarlos? ¿Cómo va ese proyecto de que más chinos? Y sobre todo, si les interesa a los chinos venir para acá, porque uno no sabe, usted dirá un poco. Por la distancia, tal vez. No, no, y también por la cultura, o si les interesa la playa, si les interesa el sol, no. Bueno, ¿cuáles son los intereses que tienen los chinos cuando viajan? Pero lo que usted va respondiendo a eso, vamos a brindarle un cafecito que, digo, que allá a China llevan café de aquí. Alguien me decía que es difícil porque, que es como simbólico lo que llevan a China de aquí, porque es mucho lo que se necesita. Es difícil encontrar. No suplir a ese mercado. Sí, me visitó. Y ustedes llevan un poco de café de Santo Domingo, que viene siendo simbólico. Me visitó el dueño de Santo Domingo. Ah, ¿le visitó? Sí, hemos hablado de eso. De ver si pueden llevar café así. Sí, sí, daremos todo el apoyo. Sí. Entonces, cuéntenos en este sentido. Sí, el turismo es una de las áreas que venimos promoviendo después del establecimiento de relaciones diplomáticas. Casi todas las agencias turísticas más importantes de China visitaron República Dominicana. Ah, sí. Se ha diseñado ruta y todo, ¿no? Planes. Entonces, producto de ello, en 2019 el turismo chino a República Dominicana creció 74% y nos convertimos en la primera emisora de turistas de Asia. ¿Cuántos chinos? ¿Cuánto es eso aproximadamente? Era más de 10.000 personas, un proceso de crecimiento. ¿De poco a poco? No, muy alto. La pandemia afectó todo. Esperamos que se recupere esto pronto cuando se va la pandemia. En cuanto a los vuelos, se ha firmado un memorándum entre ambos países sobre aviación civil, así que jurídicamente ya las aerolíneas entre ambas partes ya pueden entrar en cooperación específica. Esperamos que el mercado de intercambio de personas pueda subir para que en el futuro las aerolíneas puedan entrar y establecer rutas que conectan entre ambos países. Señor embajador, mi compañero Herman se refería anteriormente al tema geopolítico y en estos días vimos cómo entre Taiwán y China hubo una especie de conflicto proporcionado por el tema de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Usted se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y advertía de ese no jugar con fuego. ¿Podría explicarnos un poco más sobre la situación actual entre esos países? Sí, Pelosi como una alta figura política y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no debería haber hecho eso, porque esto significa contacto oficial y por eso una inflicción seria del principio de una sola China, que es la base de las relaciones entre China y todos los países que hayan establecido relaciones diplomáticas con China. El principio de una sola China está estipulado claramente en la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971. ¿Qué quiere decir el principio de una sola China? Quiere decir, en el mundo existe una sola China, Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Entre Estados Unidos y China, este principio está claramente comprometido por la parte norteamericana a través de los tres comunicados conjuntos de relaciones bilaterales. Entonces, este hecho grave está violando seriamente ese principio y también asuntos internos de China y la soberanía e integridad territorial de China. Y por eso, cambiando, digamos, el estatus quo del Estrecho de Taiwán está afectando seriamente la estabilidad y la paz en el Estrecho y también está afectando la estabilidad de toda Asia Pacífico. Vimos una respuesta a propósito, la respuesta del ejército chino, tanto por mar como por tierra, a 20 kilómetros de Taiwán. Esa fue la respuesta de ustedes. ¿A qué se debe esta respuesta? ¿Es una especie de amenaza a Estados Unidos o a Taiwán? Es una amonestación contra la violación de la soberanía de China por parte de los Estados Unidos. Y también un castigo contra las intenciones de las intenciones de independencia de China, independencia de Taiwán. Son medidas legítimas que hemos tomado porque anteriormente ya hemos hecho el alerta a Estados Unidos de que esto puede traer graves consecuencias y dichas consecuencias deberán ser asumidas del todo por la parte norteamericana y por parte de las fuerzas separatistas de independencia de Taiwán. ¿Usted cree que esto podría ir a más? O sea, hemos visto ejercicios militares hasta ahora, son gestos que, bueno, dice Taiwán que le obstaculiza el tránsito aéreo y marítimo en seis zonas específicas donde se están desarrollando, pero ¿podría llegar a una confrontación militar en un momento determinado? Son medidas justas tomadas por la parte china. Esos ejercicios han sido anunciados anteriormente. Son ejercicios realizados de una manera transparente y también profesional y por eso está de acuerdo, corresponde totalmente con el derecho tanto nacional como internacional y las prácticas internacionales. vamos a seguir tomando medidas contundentes contra todo intento que menoscabe el principio de una sola China y viole la soberanía de China. Vamos al periódico El Día, nuestro compañero Germán Marte. Germán, vamos contigo. Sí. Señor embajador, ¿cree usted que esta visita de Pelosi, que ustedes califican de una grave provocación política, sea parte de una escalada de los conflictos a nivel global? Ya vemos lo que está pasando en Ucrania, ¿o creen ustedes que no va a pasar de allí? Que Estados Unidos no pasará de allí. Mire, China es un gran contribuyente a la paz mundial y vamos a seguir haciendo nuestra política para con el tema de Taiwan. Sigue siendo la reunificación pacífica y un país con dos sistemas. Sin embargo, esto no depende totalmente de China, porque siempre existen intentos de parte de Estados Unidos de querer aprovechar Taiwan a contener a China. Y en la misma isla existen fuerzas secesionistas que quieren aprovechar el apoyo de Estados Unidos para buscar la independencia. Entonces, es un proceso dinámico. Esperemos que las medidas que hemos tomado después de la visita de Pelosi a Taiwan pueda ser un despertador a las fuerzas separatistas de Taiwan y también puede ser un efectivo mensaje para el diálogo futuro entre China y Estados Unidos. Yo recuerdo que una cosa que me llamó la atención de una chica joven china, que hablaba castellano, era la intérprete que nos acompañaba a un grupo de periodistas que estuvimos allá. ¿En China? En China, sí. Era una joven muy bien formada, jovencita. Y ella dijo, China nunca en su vida ha tenido una vocación bélica. No tiene, si ustedes revisan la historia, no tiene una vocación de invadir otro país, de estar en confrontaciones bélicas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando ahora entre Rusia. Digamos, se ha dicho que probablemente en esas intenciones bélicas rusas el gobierno chino nos ha fijado una posición muy determinante. El mundo como que paraliza un poco la respiración con lo que ocurre en Taiwan. Pero bueno, siendo usted un hombre de esta generación, siendo un ciudadano chino, además embajador, yo le preguntaría cómo lo ve esa cultura de paz y si en algún momento China dice tenemos que usar nuestras armas, que se sabe que tienen. Es cierto que tenemos una cultura de paz y además el gobierno chino ha sido un ejemplo de defender la paz y la estabilidad del mundo. Con el desarrollo próspero de China, hemos podido, también en sí, es una contribución al proceso de paz y estabilidad y el desarrollo de todo el mundo porque China tiene 1.400 millones de personas. Entonces, el éxito de China en sí debe tomarse como un factor positivo para la paz y estabilidad del mundo en vez de una amenaza como lo consideran algunas personas de Estados Unidos. Ucrania y Taiwan son dos cosas, como agua y aceite, son dos cosas diferentes porque Taiwan es un tema, un asunto interno de China, es parte de China. Entonces, cualquier asunto de Taiwan no es un asunto internacional, sino un asunto interno de China y un asunto familiar entre los chinos que no permite la inmiscución de otras partes, porque si no, esto sería una violación de la soberanía y una intervención seria en los asuntos internos de China. El principio de no intervención en los asuntos internos es un principio muy importante de la Carta de las Naciones Unidas y una de las normas internacionales pilares que todos los países tienen que respetar porque si no, generarían conflictos. Abandonado ese principio, que es una columna vertebral de nuestras relaciones internacionales, el mundo volverá, como dijo el canciller de China, a la ley de jungla. Yo quiero preguntar, si otro país está apoyando el separatismo de Puerto Rico o de Texas o de cualquier parte de Estados Unidos, ¿cómo reaccionarían el gobierno de Estados Unidos? En cuanto al tema de paz, China es el ejemplo, pero queremos que Estados Unidos también sea el ejemplo. Los hechos dicen otra cosa, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 153 regiones del mundo ocurrieron unos 250 guerras y conflictos bélicos, entre ellos más del 80%, o sea, unos 201 conflictos eran generados por Estados Unidos. Eso es entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 2001. Y a partir de 2001, hasta el momento, Estados Unidos, con las guerras que ha provocado a nivel mundial, ha generado muertes de 800 mil personas y millones y millones de refugiados. Mire, bueno, este es un tema profundo histórico, yo creo que es importante también para el pueblo dominicano conversarlo. Lamentablemente no hay más tiempo, no me puedo perdonar, no hacerle una pregunta, porque hay tres madres que sin ponerse de acuerdo, por separado, me han preguntado si la Embajada China, República Dominicana, tiene algún tipo de programa para el aprendizaje del idioma, para aquí, si ustedes apoyan alguna iniciativa, porque una de las barreras que tienen es el idioma. A partir del año 2019, se estableció el Instituto de Confucio, en la Universidad Intec, que hasta el momento ha dado clases a más de mil alumnos dominicanos, sobre la enseñanza del idioma chino. Así que damos bienvenida a cualquier dominicano o dominicana a suscribirse a clases del Instituto de Confucio, de la Intec. Bueno, para comenzar, ¿cómo le diríamos? Muchas gracias, ¿en mandarín, en chino? Sí, sí. Ah, bueno, pues bueno, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, entonces. Perfecto, ahí está, Germán. Sí, sí. ¿Viste? Y regresamos de una vez. Me la aprendí, me la aprendí. Sí, vamos a regresar, no voy a poner a hacer ese ejercicio ahora, pero también podría preguntar. Regresamos de una vez. Bueno, esta será la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias, Edith, por esta entrevista oportuna sobre un tema tan importante que tiene que ver con el futuro de la reunificación pacífica de China. Pero quiero decirle que a pesar de todo esto, el proceso de reunificación de China y el consenso de la comunidad de China sobre el principio de una sola China, y también así como el proceso de revitalización de la nación china, serán irreversibles. Y también quiero hacer un llamado a todos los dominicanos a seguir apoyando el principio de una sola China, porque es la base política de las relaciones bilaterales, ¿no? Y también, sobre todo, porque nosotros compartimos entre ambas naciones los mismos recuerdos históricos, porque fuimos víctimas de las invasiones extranjeras. Bueno, le agradecemos mucho, señor embajador, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable usted estar acá. Y a la gente que nos está mirando a esta hora de la mañana, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de... La recuperación del patrimonio. Sí, de los bienes, del patrimonio. La gente dice que devuelvan los robados. Bueno, hay un equipo de abogados que ha sido designado por el Poder Ejecutivo para buscar que ese dinero esté de vuelta, esos bienes estén de vuelta, cómo lo están haciendo, ellos nos van a contar. Así que es su primera entrevista desde el año 2021, el año pasado, cuando fueron constituidos como equipo. Así que regresamos de una vez, señores. Estamos a la vuelta. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.